Quiero que vengas Te fuiste y me dejaste solo Dime que hago yo con tanto dolor Oh, 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 oh Quisiera que te mueras por romperme el corazón Oh, 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 oh Quisiera que te sufras como ahora sufro yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque yo sé que miento porque aún te amo, mi amor Odio amarte y quiero olvidarte La esquizofrenia está invadiéndome hoy Son noches frías, noches tan largas Quiero tomar y vomitar tu amor Dejaste tu astilla clavada Dejaste un plato sucio en el comedor Quizá algún día deje de amarte Quizá te arrepientas y sepas que fue tu error Oh, 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 oh Quisiera que te mueras por romperme el corazón Oh, 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 oh Quisiera que tú sufras como ahora sufro yo Oh, 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 oh Las lágrimas que hoy lloro juro que son de rencor Oh, 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 oh Aunque yo sé que miento porque aún te amo, mi amor Oh, 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 oh Las lágrimas que hoy lloro juro que son de rencor Oh, 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 oh Aunque yo sé que miento porque aún te amo, mi amor Oh, 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 oh ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que no te importó? Oh, 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 oh Quisiera que te mueras por romperme el corazón Oh, 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 oh Quisiera que tú sufras como ahora sufro yo Oh, 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 oh Las lágrimas que hoy lloro juro que son de rencor Oh, 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 oh Aunque yo sé que miento porque aún te amo, mi amor Oh, 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 oh